Arriba, pelotazo para Cálgaro para que se las arregle contra Izaurralde. Pelota por arriba, el arquero que no sale, pone el cuerpo de Ergam, tiene que salir Catanzano y por arriba, damas y caballeros, gol de San Lorenzo. Gol de San Lorenzo. Ya perdió un poco su fisonomía inicial, ahora eso está bastante perdido, Huracán con los goles lo está empujando. Ojo ahora, ojo ahora, ojo ahora, se ve en Ojeda, se ve en Ojeda, golazo. ¡Gracias!